Seguro la pandemia ha hecho replantearse a muchos negocios físicos cómo salir adelante. Hoy hablamos con una valiosa mujer empresaria que nos va a comentar cuáles son sus retos de un centro integral post pandemia. Así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 684. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento es el apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ya seamos profesionales, pymes, empresas grandes, pues siempre tenemos una propuesta de valor, algo para enfocar a un nicho de mercado y queremos vivir apasionadamente de ello. De esto se trata este video podcast que sacamos, ya saben ustedes, todos los días con mucho amor, con mucha pasión para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un jueves más, jueves 6 de mayo del 2021. Espero de todo corazón que vayan avanzando con esa planificación. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo y en este año 2021, que también es un reto el tema del COVID. Por eso hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos negocios que tienen, pues sus locales físicos, sus puertas a pie de calle y que pues cada día se reinventan. Estos años han sido realmente complejos para todos aquellos negocios que son, digamos, netamente físicos y que se han reinventado de manera extraordinaria para salir adelante. Pues sacando la madera de emprendedor, ¿no? De esos guerreros que somos todos los que estamos a cargo de un negocio. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a una invitada especial, a alguien, una mujer extraordinaria, que nos va a comentar los retos justamente que ella tiene en su centro integral, que es un centro maravilloso. Vamos a pasar luego imágenes sobre este maravilloso lugar, para que ustedes puedan tener una idea de lo majestuoso que es este lugar. Y bueno, antes de darle el paso a mi querida María Eulalia, que nos está ya esperando y acompañándonos acá en el podcast, pues comentarles que a todas aquellas empresas que quieran manejar su social media o que quieran manejar publicidad digital, pues ya saben, visítenos dentro de la academia, dentro de la agencia en catiaman.com. Vamos a poderles ayudar y pues nos encantará saber contactarnos y pues que nos den sus ideas de qué es lo que desean hacer, cómo desean proyectar, pues estaremos gustosos y encantados de poderles servir. Así que ya saben, dentro de catiaman.com slash contactar lo pueden hacer, que será un honor junto con mi equipo poderles colaborar de esa forma. Así que ya saben, visítenos. Y nada, ya no les canso más. Vamos con la entrevista del día de hoy. Estoy muy contenta. Tengo la presencia y el honor de María Eulalia Espinosa. ¿Cómo estás, mi querida María Eulalia? Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias, Katia, por tu invitación a tu espacio. Y bueno, yo estoy muy bien, estoy contigo. Qué bueno, me alegra mucho. Se nota, se ve, se ve que eres una mujer muy empoderada. Y claro, hoy vamos a hablar justamente sobre los retos de un centro integral. Pero antes de entrar en materia, pues quisiera, por favor, mi querida María Eulalia, que te presentes. ¿Quién es María Eulalia Espinosa y a qué te dedicas? Bueno, María Eulalia Espinosa es una mujer que lleva ya 27 años con su negocio. Tuve la bendición de empezar muy joven. Hablemos de los 23 años. Y bueno, ya sacaron mi edad y está muy bien, sí. Son años de experiencia, años vividos, años trabajados. Y bueno, simplemente soy una mujer que lucha cada día. Me gusta ser una buena esposa, amiga. Estoy para servir a todas las personas. Soy simplemente una servidora. Qué bueno y qué gratos de eso se trata. Y nos encanta tener gente como tú que vibra con el afán de servir a los demás. Mi querida María Eulalia y felicitándote por tantos años de trayectoria. Que eso no refleja más que la constancia, la perseverancia y las ganas justamente de estar al servicio de los demás. Cuéntanos, tú eres una CEA, una administradora de ese centro integral. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a tener un lugar tan maravilloso que, como les comentaba, ya nos va a pasar más regular a las fotos y vamos a ir pasando durante la entrevista para que ustedes puedan conocer. Pero coméntanos, ¿cómo nació esta idea de tener un centro integral? Bueno, creo que todas las personas tenemos un sueño. Y bueno, el sueño lógicamente se te presenta en tu juventud. Y bueno, vamos luchando. Lógicamente tiene que haber un arduo trabajo. Porque si no somos responsables y no ponemos todas nuestras ganas, hablemos así, es difícil realmente podernos mantener. Para mí siempre fue un reto. Siempre recordaré que Estampespan nace en una guerra de paquilla. Y bueno, yo tenía unas ganas, un entusiasmo y no había nada que me detenía. Imagínate en mi juventud. Y bueno, con el pasar de los años, disfrutando, considero que cada día es un reto. Cada día tienes por quién vivir, por qué vivir. Cada día tenemos nosotros una misión. Y bueno, y en la vida siempre todo, poner el mayor entusiasmo, ¿no? Estamos para seguir aprendiendo como seres humanos, como profesionales, como amigos. Y simplemente ha sido eso. Seguir adelante, continuar. Mi querida Marulia, disculpa que te interrumpa. Tú nos dices que empezó en época de guerra, cuando nosotros estábamos en guerra. Así es. Y claro, es como una apuesta a, de pronto, a dar una solución en base a un ámbito, digamos, externo, conflictivo. Porque estábamos, para todas las personas, porque recordar que nos escuchan de diferentes países de Estados Unidos. Y saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando, España, México. Pero la guerra de Paquiche es una guerra que tuvimos entre Ecuador y Perú. Entonces, bueno, a Dios gracias. Ahora estamos en ambientes de paz. Nos llevamos muy bien con nuestros vecinos peruanos. Pero esa no era la época en esa situación. Entonces, ¿cómo surgió? ¿Cuáles fueron esos retos que tuviste? Y ¿cómo ha ido evolucionando desde ahí hasta entonces? Bueno, el ingrediente principal ha sido el amor. Nosotros, si no amamos lo que hacemos, lo que somos, y no nos visualizamos a dónde queremos llegar, lógicamente es muy difícil. Entonces, siempre tener ese vigor, ese entusiasmo, vuelvo a repetir, esas ganas, esas agallas, llamémoslo así. Y bueno, y simplemente seguir soñando y seguir avanzando. Avanzando en lo que nosotros queremos. Pero yo considero que también una de las misiones principales, nosotros siempre, lógicamente, somos soñadoras como mujeres. Empoderadas y soñadoras, ¿verdad? Así es. Pero luego, sí, la vida te va enseñando, te va presentando diferentes cuadros donde nosotros tenemos que ir viviendo. Y bueno, te comento que todo lo que yo he hecho, lo he hecho con mucho amor, pero también lo he hecho con mucha pasión y a cambio de nada. Yo sí considero este un ingrediente principal. Y otra cuestión, cuando tú estás en el camino, tú vas visualizando, vas viendo muchos cuadros, ¿no? Vas viendo gente necesitada, hablemos de eso. Personas que necesitan un aprendizaje mayor, que no tuvieron la oportunidad, entonces viene el reto tú como propietaria a esa persona, enseñarle, hacerle que sea un mejor ser humano, un mejor profesional que pueda aportar en su casa. Y bueno, te vas tú conociendo cantidad de personas y realmente yo sí considero que nos vamos enamorando entre nosotros mismos en el sentido de que quieres aportar, quieres ayudar. Y bueno, y de por sí se van dando las cosas, ¿no? En la vida nunca nos vamos a encontrar con todo grato, nos vamos a encontrar también con muchos desafíos, pero yo considero que otro de los ingredientes muy importantes es siempre la gratitud, porque considero que siempre, siempre en tu vida, en tu vida, que tú tengas en tu vida cualquier cosa, si haya sido mal o bueno, siempre te dejará una semilla, siempre te dejará o te aportará en algo. Entonces, sí, yo, mira, actualmente agradezco mucho, agradezco todas las personas que me han aportado, profesionales, distribuidores, tanta gente, familia. Imagínate, si tú no tienes el apoyo de tu familia, ¿qué podemos pedir? Claro que sí. Mi querida Marilalia, qué interesante lo que nos dice, son conceptos, digamos, que te llegan al alma, ¿no? El enfocar tu negocio desde el amor, como tú bien dices, el estar siempre presente en ayudar de manera desinteresada, con pasión, como lo has mencionado, y sobre todo tener la posibilidad de ayudar cuando lo necesitas, y agradecer, que es algo interesante que lo has mencionado al final, pues da la cabida de cómo los negocios pueden salir adelante a pesar de las dificultades. Entonces, hablemos un poquito de las, antes de entrar en las dificultades que todos lo tenemos, todos tenemos un reto y tenemos que reinventarnos, ¿no es cierto? Coméntanos un poco, este centro integral, ¿qué tipo de servicios da de manera muy rápida? Bueno, te comento que, bueno, hemos llegado a tener los 100 servicios, ahora en nuestra reactivación con la pandemia, lógicamente no está todo activo al 100%, pero somos un centro. Sí, sí, mira, siempre es simpático porque hemos, bueno, tendría que comentarte, pero siempre hemos ido abriendo un nuevo servicio, bastante por necesidad, por seguir adelante, ¿no? Y seguir apoyando, ¿ya? Y seguir soñando. En todo caso, Stampa Spa es un centro integral que maneja una peluquería muy grande. Dentro de la peluquería viene una cosmética, viene un área corporal, y bueno, viene un centro, un centro enrolado en todo lo que es salud, pide y salud. Entonces, tenemos lo que es un gimnasio completo. En el gimnasio manejamos más de 20 servicios, diferentes clases, diferentes modalidades. Entonces, empezamos con lo que es una nutrición, un entrenamiento deportivo. Hemos tenido la bendición de tener una piscina. Esa piscina ha sido, bueno, y en esta época maravillosa creo que ha sido más. Es una piscina que aporta mucho a los niños. Katia, quiero comentarte que en mis inicios, lógicamente, mi sueño era tener una peluquería. Luego, mi sueño o mi propósito se fue convirtiendo en servir a los niños. Stampa Spa ha sido parte de campamentos vacacionales, de servir a un niño con ansiedad, a un bebé con una piscina. Les cortamos el pelo, les damos chocolateadas. Son nuestros mimados. Quiero que sepas que los mimados en Stampa son nuestros mimados, de verdad. ¡Qué maravilla! Sí. Y bueno, tenemos, como te digo, la piscina. En la piscina también se desarrolla un sinnúmero de servicios. En la pandemia surgió el servicio de piscina familiar solo con tu entorno. Entonces, hemos tenido gratos momentos de recibir a muchas familias y que se han sentido privados en su espacio, sin miedo, sin temor. Pero nosotros siempre manejamos todo lo que es bioseguridad actualmente. Brindamos un servicio como una piscina cubierta, caliente, con ozomificante y con oxígeno. Y lógicamente, dando todas las, ¿cómo lo llamaríamos? La tranquilidad exactamente para que la gente se sienta en confianza, ¿no? Todo lo que es bioseguridad. Entonces, bueno, ahí te lanzo un nuevo servicio de vanguardia que lo pusimos ahora en estos tiempos. Claro que sí, me parece muy innovador de eso. De eso se trata, que los negocios puedan adaptarse, cambiarse y adaptarse justamente a aquellas necesidades que hoy por hoy puedan tener, pues, la población, ¿no? Y con este virus que realmente vino y nos ha puesto de patas a todos, ¿no es cierto? Ahora, y bien que lo llamas un centro integral, porque tener un gran abanico de posibilidades de servicios te abre la puerta para que puedas atender a más personas, pero también son retos de cómo llevarlos a cabo. Ahora, hablemos justamente de aquellos retos, de aquellos desafíos. ¿Cómo tú das a conocer ahora este tipo de servicios a la comunidad? Bueno, primeramente considero que tenemos que empezar por casa. Por casa, dando lo que es un buen servicio. Estampespa innovó también en una cafetería y a sus clientes les ofrece un café, un café de aroma. Les ofrece una agua aromática de plantas orgánicas. Hablemos de innovación, ¿ok? Entonces, primero empezamos en casa y, lógicamente, hoy en día, si no tenemos estos medios digitales, este marketing digital, si no tenemos esta información por redes sociales, es bastante complicada. Estampespa se ha armado ya con un grupo propio de información a través de redes. Tengo un grupo precioso. Tengo que comentarte que todo el equipo profesional que realmente presta sus servicios, que nos apoya día a día, es un equipo maravilloso. Me siento realmente muy apoyada por toda la gente, por todas las personas que trabajan junto a Estampa, ya con muchísima gratitud también hacia ellos. Y, bueno, somos un equipo de trabajo unido y que presta la información correspondiente con sus fotos, las redes. Entonces, agradezco tu medio digital también, tu medio de información el día de hoy. Claro, claro que sí. Estamos a las órdenes también, mi querida Mariulaya. Qué bueno. El tema es, y tú has mencionado un factor súper importante para adaptarse, y es la innovación, la constante innovación. A través de, uno podría decir que innovación normalmente tiene que ver con tecnología o con estar a la vanguardia, pero son esas pequeñas cosas que te hacen, escucho, temas orgánicos, temas de implementar más servicios de comodidad, y eso se trata la innovación. Estar adaptándose a las necesidades de aquel grupo de mercado, a cual nicho de mercado que tú atiendes, pero de manera objetiva, de manera práctica, justamente supliendo aquellas necesidades. Tantos niños, y me encantó mucho el tema que mencionaste, los niños, tantos niños que están metidos hoy por hoy en las casas y que les genera ese estrés, y lo que desean es salir un poco, disfrutar, porque incluso no tienen el contacto con sus hijos. Realmente, o sea, con sus compañeros. Es realmente complejo esta situación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos de aquí al futuro? ¿Cómo tú visualizas tu centro integral? Bueno, para nosotros siempre poner el valor agregado. Tenemos que continuar con ese valor agregado, como te comentaba, que es lo que ha puesto también Estampa, con nuevos servicios innovadores, con valor agregado, como un café de aroma totalmente gratuito, para que tú te sientas bien, que tú sientas esa calidez, ese cariño. Ahora, si nosotros no somos residentes, si nosotros no nos mantenemos, si nosotros no seguimos luchando y no seguimos en lo mismo, innovando, dando un buen servicio, dando el valor agregado y la resiliencia, eso es todo. O sea, tenemos que eso, ¿no? Tenemos que mantenernos y cada día trabajar. Si no trabajamos, hay un refrán, el que no trabaja no come, ¿ya? Y es así. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y, bueno, la vida es una vida de construcción. Tenemos que recordar siempre eso. Todos los días nosotros tenemos que construir. Eso mismo les comento yo a mi gente. O sea, hoy día, ok, vamos a construir. ¿Qué vamos a construir? La vida es eso, ¿ya? De aportar, aportar lo que es a una sociedad. Y, bueno, tratar de manejarlo con la mayor armonía y con el mayor respeto y vuelvo a repetir con amor. Siempre es muy importante mantenernos nosotros bien, nosotros ser personas de equilibrio. Y, bueno, cómo nos mantenemos en nuestro equilibrio con tanto estrés también, ¿no? Porque existe el estrés y eso nosotros tenemos que saber cómo lo combatimos, ¿verdad? Bueno, y de hecho, para eso estará el Centro Internacional de las personas que tengan estrés, que tenemos de una u otra forma, ya sea por el giro que dan los negocios, sea porque no podemos salir y no tener ese contacto con los seres queridos como quisiéramos. En fin, es una propuesta muy válida. Mi querida Mariula, le estamos por terminar. Nuevamente, mil gracias por compartirnos esa, digamos, a esa mujer emprendedora holística y que, pues, actúa con resiliencia y desde el amor. Nuevamente, darte las gracias. Y coméntanos dónde podemos encontrar, dónde está ubicado este maravilloso centro. Antes de terminar, te cuento que no me manejo tan holísticamente. Me manejo con un servicio, sí, no soy tan zen, no soy tan holística. Y vale recalcar esto que vamos a, para finalizar, y sí quiero saber qué es lo que ha mantenido también Estampes Paz y que me ha mantenido a mí con la fuerza como mujer, como trabajadora, como esposa, como amiga, como todo, ya, es Dios. No puedo terminar esta reunión sin comentarte que es Dios quien en todo este tiempo nos hemos movido, existimos, y Él es el que nos ha dado esa fortaleza para seguir adelante, lógicamente, con todo lo que hay a su alrededor. Yo te agradezco muchísimo, Katia, agradezco muchísimo todo, ya, y, bueno, invito a todos. Me olvidé comentarte que uno de los servicios más vendidos en este momento es un masaje, es un masaje relajante. Ese masaje relajante presenta muchos servicios de salud como una mejora de circulación. Ahí es donde te quiero decir que no me manejo tan holísticamente, me manejo más profesionalmente, porque hoy en día el tema de salud es muy profesional, muy médico, muy de dejar a otras personas que hagan su trabajo y nosotros simplemente aportar, aportar con lo que sabemos hacer bien, con un momento simplemente de relajación, pero aportando también su circulación o con un agua aromática, con su alimentación. Esa es la forma de trabajar de Estampespa. O sea, simplemente servir de una forma genuina, con mucho compromiso, hablemoslo así, y simplemente tú nos importas, tú eres importante para Estampespa. Y nosotros, nuestro mayor compromiso, nuestro mayor estímulo, porque tú eres importante. Vuelvo a repetir, eso es. Bueno, ¿dónde lo encontramos a tu centro integral? ¿Perdón? ¿Dónde lo encontramos a tu centro integral? ¿Dónde está? ¿Redes sociales, sitio web, todo lo que nos quieras dejar para que la gente pueda contactar contigo? Estampespa está ubicado en el Valle de los Chillos, en San Rafael. Estamos muy centrados a la vuelta del Centro Comercial San Luis Shopping, hablemos de eso. En Facebook nos pueden seguir como Estampespa, Instagram, estampespa.ecuador. Tenemos nuestra página web, www.estampespa.com. Y esos son nuestros teléfonos, el 286-1043-0999-2024-98. Muchísimas gracias, Katia. Es realmente un placer y espero de todo corazón que la gente pueda aprovechar cuando tenemos este tipo de soluciones integrales, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y la comodidad de salir de la zona del estrés, de estar solo metidos en casa, me parece genial. Te voy a pedir que me pases los enlaces para ponerlos en las notas del programa, de todas tus redes sociales y el sitio web. Y nada, van a quedar ahí para que todas aquellas personas que obviamente vivan en Quito y sobre todo vivan en el Valle, puedan acercarse y disfrutar de estas maravillosas instalaciones que realmente les van a beneficiar muchísimo. Y pues bueno, estamos con esto terminando. Mi querida María Hilaria, nuevamente mil gracias a ti. Y mil gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, porque ustedes están al otro lado sin ustedes, del otro lado esto no existiría. Así que nuevamente por eso damos las gracias. Y claro, también, si saben de alguien que le va a interesar este contenido, compartan, compartan que es completamente gratuito. Nos vemos y nos escuchamos para terminar y rematar la semana con un segmento del videoblog de Katia el día de mañana. Así que les espero, un fuerte abrazo. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao.